El Partido Popular está justificando de nuevo y por tercera vez la no renovación del Consejo General del Poder Judicial como una maniobra de distracción, utilizando a la Comisión Europea y al comisario de justicia Reinders. Y lo vamos a ver en estas declaraciones de González Pons, del Partido Popular y de Feijóo esta mañana en Bruselas. No tienen desperdicio porque son dos caladuras miserables. Intentar negociar con el gobierno de Pedro Sánchez cuando uno defiende la independencia de los jueces no le permite a uno ser optimista. Lo primero que sacrifica el gobierno de Pedro Sánchez en sus negociaciones suele ser la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, optimista no soy. Pero estoy satisfecho con la reunión tal como se ha producido porque se han cumplido nuestras expectativas. De nuevo, atacando al gobierno, poniendo como excusa. Y no es optimista porque el comisario Reinders ya le ha leído la cartilla. Le ha dicho que tiene dos meses para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Primero la renovación y segundo la reforma de la ley. Pero como no ha gustado, hoy ha salido Feijóo para decir no. Se va a hacer lo que yo diga, como siempre. Feijóo, después de la reunión de ayer entre el señor González Pons y Félix Bolaños, ¿hay margen para no tan solo renovar el Poder Judicial sino también incidir en la reforma del sistema de elección de los jueces en ese plazo de dos meses que la comisión ha dado para mediar? Es que para eso nos hemos reunido. Nos hemos reunido para la renovación del Consejo, para una apuesta por la regeneración de las condiciones para formar parte del Consejo del Tribunal Constitucional y, por supuesto, para una nueva ley que ahonde en la independencia judicial. Para eso nos hemos reunido. No solamente nos hemos reunido para una de estas partes, no, no, para el conjunto de las partes. Y nada estará cerrado mientras todo no esté cerrado. Ya lo habéis oído. Tiene que ser lo que él diga. Este tipo se cree que está por encima de la Comisión Europea, de las instituciones. Se cree que puede hacer lo que le da la gana. Tiene una cara de sinvergüenza y de mafioso que es increíble. Está desacreditando al gobierno, a nuestro país. Está utilizando a la institución europea con tal de seguir bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Pasar el tiempo. Esto no se puede consentir. Y el gobierno tiene que tomar medidas. No puede desgastarse. No puede perder el tiempo. Porque el Partido Popular va a continuar haciendo lo mismo. Corrupción y mafia. E intentar tumbar a este gobierno. Y por último, el Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso del Partido Popular contra una reforma que impedía al Consejo General del Poder Judicial nombrar a magistrados. Pues bien, el Tribunal Constitucional lo ha rechazado. ¿Por qué? Es una modificación legal del año 2021 que impide nombrar a altos cargos de la cúpula judicial. Este recurso también, hace unos meses, lo había presentado Vox. Y también afectaba al Tribunal Supremo porque tiene 20 vacantes todavía sin cubrir. Y el Tribunal Supremo, recordemos, que se ocupa de enjuiciar a miembros de altos cargos del gobierno de España. Y también de ilegalizar a partidos políticos. Esta es otra maniobra más que intentaba hacer el Partido Popular para seguir controlando la cúpula judicial.